¡Suscríbete al canal! Pues en vez de deciros que va en un Nintendo Direct, pues directamente os te digo lo que ha salido en ese Nintendo Direct, para que encima os lo resumo para eso. Aunque ya lo tenemos que saber ya todos, se ha hecho ya más que viral, ya por Twitter, por Facebook, por todos los lados, de que va a haber directamente un nuevo juego de Pokémon. Que será para la Nintendo 3DS, que bueno, ya os habéis dado cuenta que se llama Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, y son anunciados para la Nintendo 3DS. Una nueva luz brilla en la lola, la próxima gran aventura de Pokémon se estrenará mundialmente en noviembre, junto con los juegos de Yoto para la consola virtual. El de Pokémon Nintendo Direct, que hubo el 6 de junio, es decir, hace nada y menos, pues nos ha desvelado una gran sorpresa de Pokémon revelada para este año. Ya que, pues realmente, no había nada esperado o no para este año sobre Pokémon ni nada, entonces, pues nos ha llevado una gran sorpresa. Se tratan de dos nuevas entregas principales de la franquicia de Pokémon, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y estos juegos contarán con una persona alternativa de la historia de Pokémon Sol y Pokémon Luna, de forma parecida como podría ser con Pokémon Esmeralda o Pokémon Platino, teniendo lugar en el mismo universo con algunos añadidos. Tendrán como protagonistas a Sol Galeo y a Lunala fusionados con Necrozma, que están súper chulos. Yo, por supuesto, me sigo gustando más Sol Galeo, que está súper chulo. Pero bueno, yo creo que si tengo que comprarme alguno de los dos, me compraría justo el contrario. Aunque me encanta el Sol Galeo así fusionado con Necrozma, está súper chulo. Pero realmente, como yo tengo Pokémon Sol normal, yo creo que me compraría el Pokémon Ultra Luna, que claramente me lo voy a comprar, eso está claro. Entonces me lo voy a comprar, el Pokémon Ultra Luna. No es que no me guste Lunala, sino que también me gusta. Pero para tener las dos ediciones, ¿no? Porque como solo tengo Pokémon Sol, para tener las dos, aunque sea una de una fusionada con Necrozma y la otra de la normal, ¿no? Por así decirlo. Como he dicho, los juegos serán lanzados a nivel mundial el 17 de noviembre de este año. El sitio de prensa ha mencionado por unos minutos que también habrá una versión para la Nintendo Switch que está a puntito, por así decirlo, de anunciarse. Pero bueno, eso todavía no se sabe todavía para la Nintendo Switch. Principalmente es para la Nintendo 3DS, aunque no os preocupéis. Y harán otro Nintendo Direct sin querer. Y pues eso, que nos anunciarán que le van a sacar también para la Nintendo Switch, que es lo más normal, ¿no? Por el momento todavía la versión de Nintendo Switch no está confirmada, ¿vale? Eso, que lo sepáis, que todavía no está confirmada la versión de la Nintendo Switch. Pero la Nintendo 3DS se sabe que a nivel mundial, es decir, en todo el mundo, ya tenemos en Japón, en China, en Estados Unidos, en Francia o en España. El 17 de noviembre sale Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Luego, aparte de estas cositas también de Nintendo Direct, que bueno, nos anunciaron solo eso, ¿no? Que iba a sacar un nuevo juego, que iba a ser una versión alternativa de la historia, en el que veis que los protagonistas de Solgaleon Nala están fusionados con Necrozma. Pues directamente, pues también se han anunciado nuevas cositas en este Nintendo Direct, ¿no? Aparte de ese nuevo juego, se han anunciado más cositas, que bueno, pues también nos pongo a traer un poquito, ¿no? Va a ver con esto, también se ha anunciado que Pokémon Oro y Pokémon Plata van a llegar a la consola virtual de la Nintendo 3DS el 22 de septiembre de este año también. Y serán compatibles con el banco de Pokémon. Este juego fue, para mí, uno casi... Bueno, el primero es el mejor, ¿no? Pero luego este candadino en la Game Boy Color, que eran en color, que aparecían, pues, los tres perros legendarios, ¿no? Entei, Raikou y Suicine, o Suicón, como le queráis llamar. Pues venían los tres, tenías que ir por ellos, detrás de ellos, en toda la región. Que a lo mejor se te iban a la otra región, a la de Canto. Va, este juegazo fue increíble. Me pasé dos semanas intentando conseguir a Raikou. Y fueron dos semanas absolutamente increíbles. Porque era eso, tenías que ir a un lado, para otro, para otro. Pues echabas 20 minutos, 30 minutos todos los días. Para intentar conseguir hasta que al final, por fin, apareció. Y le pude capturar y fue, pues, increíble. Nuestro juego fue, pues, casi de los mejores, por así decirlo. Y bueno, pero bueno, no solo se han anunciado esas cositas de un nuevo juego de Pokémon. Que va a haber como una remasterización, por así decirlo, de Pokémon Oro y Pokémon Plata. Sino que también directamente va a haber una cosita también, que se ha anunciado un juego esta vez de Pokémon para la Nintendo Switch. Que esta vez sí, es el Pokémon Tournament de X, que directamente se ha anunciado ya para la Nintendo Switch. Y bueno, pues, se trata de una nueva versión del juego de peleas famoso, por así decirlo. En el que va a incluir nuevos personajes, como uno, por ejemplo, que es de Cigüey. Y no voy a decir nada más, para que vosotros, para dejar un poquito la tensión, ¿no? Para que vosotros luego tengáis esas ganas de ver cuáles son los demás, ¿vale? Eso os voy a decir que va a venir de Cigüey, la evolución de Roblet. Aunque bueno, estáis viendo directamente la imagen que estáis viendo en el vídeo, en el que aparecen todos los luchadores. Y bueno, pues, va a ser absolutamente increíble, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, no me puedo entretener nada más, porque era una pequeña... Como un pequeño vídeo resumen de todas las capricciones de Nintendo Direct. Que bueno, me he enterado, pues... El... Me enteré... Sí, me he enterado hoy, domingo. Sí, hoy, hoy domingo, sí, porque... Porque lo estoy grabando hoy, lo voy a subir mañana directamente para lo tengáis. Entonces me he enterado hoy domingo, que se anunció el día 6. Pero bueno, como esta semana he estado un poquito... Ocupada bastante, por así decirlo. Ni me he enterado, ni nada. Y hasta que el domingo no he podido ver si había noticias o no había cositas interesantes. Y justo me ha pillado su apetón, es un Nintendo Direct. Y en el que anunciaban, pues, un nuevo juego de Pokémon. Los juegos de Pokémon... Oro y Pokémon Plata para la consola virtual. Y por supuesto, un nuevo juego para la Nintendo Switch de Pokémon. Que te permite que va a estar muy bien. Así que no me entretengo nada más. Espero que os haya gustado esta gran noticia. Por así decirlo, pues es pequeña noticia. Sobre el mundo de Pokémon, seguid disfrutando de esta pedazo de saga. Ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!